Todos podemos formar parte para que este gran sueño se cumpla. Estamos nosotros con las hermanas Aguilera, su papá también, el señor Mario Aguilera, a quien le damos la cordial bienvenida. Ellas son campeonas en bicicross y buscan un sueño realizar. Ellas quieren ir al mundial y para eso nosotros podemos ayudarlas. Así es que vamos a conversar primero que nada con el papá, darle la cordial bienvenida. Agradecerlo por estar aquí en el programa. Él también ha sido campeón de bicicross. Y esta mañana nos va a contar el sueño de sus hijas y cómo nosotros podemos ayudarlas. Bienvenido. Muchísimas gracias a su entrevista. Haciendo una kermés para Mariana y Luciana, ya que el año pasado han sido deportistas bien destacadas en la disciplina. Mariana es su campeona mundial y Luciana es su campeona latinoamericana. ¿Dónde buscan ellas ir? Bueno, este año nos toca ir al mundial en Rothkill, en Estados Unidos. El año pasado fuimos a Colombia, Medellín, donde ahí se consagró Mariana su campeona mundial. Y este año tiene que ir a Estados Unidos a defender su segundo lugar o si no, pelear el primero. El primero. Ojalá que sea el primero. Pero cómo nosotros podemos ayudarlos, sabemos de la kermés. ¿Las autoridades también colaboran en esto, el tema del deporte? El servicio de deporte nos estuvo ayudando el año pasado, pero con el recorte que le hicieron presupuestario, nos dijeron que este año iba a ser muy difícil para apoyarnos. Entonces nosotros optamos en hacer esta clase de eventos para recaudar fondos para asistir. Felicitarlo, porque realmente él está esforzándose para que así sus niñas lleguen a este mundial. Y nosotros podemos aportar también al deporte a estas campeones que quieren continuar realizando este deporte y que van a ir a representar también a nuestro país. Vamos a darle la cordial bienvenida. ¿Cuál es Mariana y cuál es Luciana? Luciana, ¿cuántos añitos tenés? 11. ¿Mariana? Yo tengo 7. 7, bellísima. ¿Hace cuánto que realiza el motocross? Hace los 4, pero es bicicross. Es bicicross, ¿desde los 4 añitos? Sí. ¿Usted, mi amor? Desde los 8. Desde los 8 añitos también. Bellas, además hermosas estas niñas, felicitarlas, están hermosas. ¿Dónde pueden comprar los tickets? ¿Qué día se va a realizar la kermés? ¿Cuánto es el valor para que así la gente sepa? ¿Puede disfrutar usted con su familia, con sus amigas y de paso aportar al deporte de que ellas realizan y vayan a cumplir un sueño? Qué lindo poder cumplirles un sueño. Bueno, este domingo es la kermés, domingo 26. Aquí muy cerca en la calle Guayaramerín, 2320, entre el segundo y tercer anillo, bien atrás de la iglesia San José Orero. Los platos de comida son tres, hay queperí, picante y lechón al horno. ¿Algún número de teléfono? Al 760-39-831 y al 690-67-954. Ahí está para que usted solicite su ticket, vaya con los amigos. Ustedes, mis vidas, hagan la invitación, por favor, díganle a la gente que quiere cumplir ese sueño y que vaya a su kermés, que es una causa buena, una causa noble. Los invito a mi kermés, que es para poder tener la revancha, porque el entreno mundial en Colombia, me caí en ese final y no pude entrar a la final y es para poder ir a Estados Unidos y entrar a finales. Luciana, qué hermosos ojos que tenés, felicidades, además de bella deportista. Usted, mi amor, la pequeñita de la casa, haga también la invitación. Que vayan a mi kermés, yo quiero ir al mundial porque quiero salir W1. Muy bien, va a salir W1, de seguro que sí. Yo sé que esta mañana las personas que están mirando van a llamar y van a solicitar su ticket. Y al señor, desearle todos los éxitos. Felicitarlo por sus dos niñas. Muchísimas gracias. Y también en la kermés va a haber rifas, hay grandes premios. Gracias a los amigos que nos han estado dando los premios para poder hacer una rifa. Claro que sí. Ahí estamos nosotros también como medio de comunicación apoyándolas a estas pequeñitas. Y nosotros lo invitamos a que usted participe de esta kermés. Seguro que también el equipo aquí de la revista El Día estará presente. Continuamos con más nosotros aquí en la revista El Día. Gracias, gracias una vez más a estas pequeñas deportistas. Y vamos a ver cumplidos sus sueños, de seguro que sí. Continuamos con más.